Diosito vive en mi corazón, Diosito vive en mi corazón, Diosito vive en mi corazón, Él es mi amigo de hoy. Cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y a todos mirarán, Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mis ojitos al mirar. Mira que bonitas manzanas. ¿No tienes dinero? No tengo tanto. Vamos a robarlas. A robarlas. Sí, no nos está mirando. Cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis manitas al tocar. No vamos a la escuela, Panchito, vamos a ir al parque. ¿Al parque? Sí, porque no me gusta la escuela dominical. No mano, vámonos a la escuela dominical. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado mis ojitos al andar. Cuidado mis piecitos al andar Porque Dios arriba está y Él me mirará Cuidado mis piecitos al andar Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Él es tu amigo, mi amor Me lavo mis manitas con agua y con jamón Me la presento a Cristo en un mil de oración Mucho cuidado, mira dónde vas Oír la voz de Cristo en un mil de oración Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Él es mi amigo mejor